Acer Hola, soy Sandra, estudio quinto en el CISAN Guadalamozo de Hiembra y quiero recomendaros este libro. Se titula Acer el Mago, por Merced Compano, de la editorial EDB. Trata sobre un niño que tiene poderes mágicos. Se llama Acer. Acer consigue todo lo que se propone fácilmente. Pero a veces se mete el lío. Por eso a Acer no le gusta tener poderes. Y cuando se hace mayor, se va a una isla desierta. Allí conoce a unos niños y les ayuda con sus poderes. Si queréis saber más cosas de lo que es la magia, leed este libro. Os gustará. Adiós.